La Fundación Cristosal lanzó duras críticas contra el gobierno anterior por haber ignorado el problema de los desplazamientos forzados en El Salvador. Durante el programa 8 en Punto, la directora de proyectos de la ONG señaló que en muchos casos se quiso minimizar las dimensiones de este fenómeno. El gobierno de El Salvador falló al no reconocer adecuadamente el problema de los desplazamientos forzados a causa de la violencia. La falta de voluntad política habría conducido al abandono de las víctimas, según señala la Fundación Cristosal. Un estado de vulnerabilidad para poder superar esa situación. Al negar la situación, invisibilizarla, posponer su reconocimiento o plantear de que algo se está haciendo, se está cometiendo una grave violación a derechos humanos. Según subraya Celia Medrano, el problema se hace más grande cuando los funcionarios no reconocen el problema o buscan formas de minimizarlo ante la opinión pública. No se toman medidas integrales y estratégicas en función de garantizar los derechos de esta población particularmente vulnerabilizada. También señala que la administración anterior habría ignorado impunemente una resolución de la Sala de lo Constitucional que ordenaba atender a las víctimas y recuperar territorios. Que obligaba al Ejecutivo a reconocer a las víctimas desplazadas por violencia en condición de desplazamiento forzado, no lo hicieron. El presidente de la República no generó ese pronunciamiento y ese reconocimiento oficial. Para la Fundación Cristosal, el actual gobierno tiene el reto de implementar una nueva política de seguridad que sea integral y por lo tanto que atienda correctamente a las personas que han dejado sus hogares debido a la amenaza latente para sus vidas. Para Teleprensa Canal 33, Luis Alvarado.